No hay que sufrir por lo que fue, si no esperar lo que será Basta de adiós, no más final, hay que soñar lo que vendrá Y si fallé, si no te hablé, no era el momento, no fracasé Otra ilusión, otra canción, la bienvenida al corazón No más goodbye, no más goodbye Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir, quiero encontrar, quiero crecer, quiero cambiar Para adembrar, para decir, no más goodbye Just a secar